¡Pfff! 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 ¡Hola, pequeños Spas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo de Ciro de Spas, el culé del super del Barça que ya no puede más, la madre que me parió el caso de Embele me tiene frito, loco a ver, realmente a nivel racional no lo acabo de entender, ayer ya os lo expliqué yo no acabo de entender nada entiendo perfectamente que el Barça saque la chorra y mee en el árbol y marque territorio, pero la verdad que yo hay un momento en que me pierdo hay un momento en que ya no sé si el mundo del fútbol está loco o es que yo soy muy tonto y no entiendo la mitad de las cosas que pasan que podría ser, o podría ser las dos cosas, quizá yo soy tonto del culo y en el mundo del fútbol lo que pasa no lo entiende ni Dios, pero eso no quita que igual yo soy tonto del culo, o sea, ¿sabes? lo que pasa que a veces dices, esto no lo entiende nadie pero que no lo entienda nadie no quita que es que tú seas inteligente y simplemente no lo entiendes como el resto, sino simplemente que coincide en este caso que no lo entiendes y que eres tonto del culo, o sea, ¿sabéis? las combinaciones son no se entiende, yo soy tonto del culo o las dos ¿vale? tú mismo, puedes votar esto hay las dos, el Spader es tonto y esto no lo entiende ni Dios, o el Spader no es tonto pero esto no lo entiende ni Dios o esto se entiende, bueno, no sé, las combinaciones ya las sabes bueno, vamos a hablar del caso de Dembélé, os voy a dar la última actualización porque Dembélé se está entrenando con el Barça supongo que estará esta noche en el Gamper no, esta noche no es mañana, mañana en el Gamper bueno, dicen que el Barça a ver si explico esto con, a ver si puedo explicar algo que me parece una gilipollez incoherente y lo convierto en algo coherente que no debería porque total, si es incoherente, te lo explico y te fumas la incoherencia pero es que igual tiene una coherencia que yo no veo por eso voy a intentar convertirlo en coherente para ver si hay forma de moldear esta realidad a algo con algún tipo de sentido resulta que el Barça bueno, el Barça está con la intención de que el jugador no se vaya al PSG hasta el día 21 de agosto a ver resulta resulta que el Barça ya sabe que sí o sí o sí o sí Dembélé acaba en el PSG y sabe sí o sí o sí o sí o sí que se va a ir por 50 millones es decir estas dos verdades o estos dos hechos excepto que caiga un meteorito y se acabe la raza humana son impepinables Dembélé va a acabar en el PSG y el Barça va a recibir o el PSG va a pagar no, el Barça va a recibir no aquí está el truco parte del truco el PSG va a pagar 50 millones ahora el Barça por orden de Mateo Alemán que se ve que es el cerebro detrás de esta operación está retrasando el envío del transfer al PSG ¿por qué? pues mirar inicialmente inicialmente digamos que la versión oficial un poco es que lo hace por tocar los cojones o sea directamente ha dicho sí te va a salir al PSG pero ¿sabes qué? que te va a salir con la liga empezada y no vas a hacer la pretemporada con el PSG te jodes tú se jode Luis Enrique se jode Alkelafi y se jode todo Dios aquí o sea si vamos a ir a joder nos vamos a joder todos ¿sabes? esto de esto que dijo aquí Jordi Pujol que si movéis el árbol nos vamos a hacer daño todos bueno pues el Barça está haciendo esto ahora ya nos vamos a hacer daño todos ya está no voy a ser el único que va a salir dolorido de esta operación aquí vamos a ir jodidos todos o sea ya de perdidos al río ¿sabes? como todos vamos a la mierda como me habéis enviado a la mierda os arrastro a la mierda conmigo y aunque acabaréis saliendo os iréis llenos de caquita como yo y ya está y al final todos jodidos bueno pues muy bien ¿le compensa al Barça este tipo de estrategia? bueno lo que hay detrás podría compensarle ¿qué es lo que hay detrás? en principio una de las cosas que dicen que hay detrás es que el Barça con esta medida de presión intenta que el jugador sacrifique algo del dinero para irse antes para allá que dices hombre un tío como Dembélé y como su agente por dos semanas sacrificar millones de euros dudo mucho que lo hagan pues dirán ¿sabes qué? pues me quedo aquí hasta el día 21 el día 21 se hace el transfer me dais me dais la mitad de lo que me toca la mitad de los 50 millones y que os den por el culo porque si el Barça dice no no es que si te vas hoy y sacrificas 10 millones de euros ya te puedes ir claro el Dembélé dice voy a sacrificar por dos semanas 10 millones de euros anda y que os den por el culo pues entreno con vosotros no pasa nada bueno ¿qué está haciendo el jugador? el jugador está siendo profesional el jugador se presentó ahí al entreno y está entrenando con total normalidad aparte como se lleva bien con sus compañeros de vestuario pues el tío está encantado tampoco está tipo hostia porque otra cosa que hubiese salido a palos con todo el mundo tipo Joao Félix que está realmente incómodo en el vestuario no no es que Dembélé está cómodo en este vestuario es querido se lleva bien con la mayoría de jugadores hay buen rollo hay buen ambiente el vestuario es un buen ambiente seguramente Dembélé echará de menos el rollito que hay en el vestuario ahora del Barça porque yo creo que ahí se siente a gusto veremos a ver cómo se siente en el de París entonces ahí no Dembélé no está teniendo ahí no hay problema Dembélé dice yo me quedo aquí 15 días y gano 10 millones o sea no voy a perder 10 millones por irme antes no tengo problema si yo estoy bien en Barcelona y estoy bien con esta gente pues aquí entreno me sigo poniendo en forma y cuando llegue a París bueno pues me faltará automatismos con mis nuevos compañeros pero yo estaré en forma porque haber entrenado con el Barça y punto otra cosa es si el Barça le hace jugar o no que ahora ya veremos que eso sí que será gracioso bueno esta es una de las hipótesis es que el señor Dembélé sacrifique pasta que dices no cuela pero vale si queréis filtrar que lo estamos haciendo para presionarle para que regale millones por dos semanas no sé nuevamente vuelvo a igual sucede y diré yo no entiendo nada porque yo no lo haría o sea porque a mí ya que he decidido irme no voy a sacrificar 10 millones por irme dos semanas antes pero bueno como digo como el mundo del fútbol está chalao pues igual igual sí igual se sacrifican igual el PSG pone 10 millones más no es que no sé para tenerlo antes es que no sé claro si el Barça consigue haciendo esto ganar 10 millones chapo por Mateo Alemán si no bueno pues si es por tocar los cojones pues bueno toquemos los cojones yo que sé pues ya está bien tampoco me molesta fastidiar a Dembélé y al PSG la verdad preferiría gastar la energía en cosas proactivas y positivas para el Barça pero si es verdad que no hay nada que hacer pues venga pues toquemos un poquito de los cojones y ya está si tampoco nos cuesta nada nos sale gratis y luego la otra cuestión por la cual Mateo Alemán querría dilatar la marcha de Dembélé dentro de su plan aparte de joder está a ver si el Barça es capaz de convencer a la gente y al propio Dembélé de que acepte la oferta de Arabia Saudí es decir ganar tiempo para preparar una oferta que le lleve a la liga de Arabia Saudí una liga a la que Dembélé no quiere ir pero como todo dilema financiero todo depende del número de ceros y el cheque que le pongan desde Arabia Saudí al señor Dembaut al señor Dembélé al mosquito a Dembo a Dembelote porque esto es un Dembelote despelote Dembelote ¿se acordáis de ayer? el chiste este de mierda pero va a quedar ya yo creo que ya el Dembelote Dembélé está ya en marcha porque es un Dembelote desde hace días ya bueno pues los señores de Arabia Saudí estarán maniobrando y el Barça quiere ganar tiempo para ver si incluso hay alguien por ahí que venga pues con 60 70 millones a saber si alguien sabiendo que no hay que pagar los 100 millones sino que lo puede sacar por menos igual hay alguien en la Premier que también se anima a tocar a la puerta del Barça y a pagar un poco más y ¿sabéis qué pasa? que solo que aparezca por ejemplo el Liverpool y diga pues oye te ofrezco 60 claro al día siguiente igual viene el PSG y te ofrece 70 claro es que es que el hecho de que empiecen a aparecer clubs y en alguno de estos tienten a Dembélé y Dembélé empiece a hostia a decir cuidadito me gusta lo del Liverpool me gusta lo de Arabia claro ya el PSG se pone nervioso entonces el PSG podría subir la oferta no digo que vaya a pasar cuidado porque luego vendrá uno y dirá el Spiderman nació ayer estoy diciendo que esto es lo que dicen que está intentando hacer el Mateo Alemán con el retraso de entrega del transfer hasta el día 21 es dilatar el tiempo para ver si salen nuevos postores nuevos equipos que ofrezcan más que obliguen al PSG a subir su oferta es lo que está intentando Mateo Alemán ganar tiempo para ver si puede sacar más tajada de los 50 millones que tiene ahora mismo estipulados el traspaso que repito como he dicho al principio del vídeo se va a producir por 50 millones y se va a ir a París pero el Barça está intentando que eso no suceda pero si el día 21 el Barça no ha conseguido que venga otro y convencer a Dembélé para que se vaya a otro sitio el día 21 Dembélé por 50 millones se va al PSG ya ha pasado el requerimiento médico ya lo tiene todo apalabrado con el PSG solo falta que el Barça mande el transfer que no lo está enviando y que el jugador firme definitivamente con el PSG señores este es el culebrón Dembélé el Dembélé decirme qué pensáis yo ya no pienso en nada o sea yo estoy en encefalograma plano no tengo pensamiento crítico no puedo pensar nada no entiendo nada estoy hasta los huevos de este asunto me parece una putada para Xavi que evidentemente Xavi le ha dicho a Mateo Alemán que él preferiría no tener a Dembélé ahí porque esto es una jugada de Mateo Alemán que al final trastoca un poco los planes de Xavi porque Xavi tiene a un tío ahí con el que sabe que no cuenta o sea que no puede jugar encima se le ponen los dientes largos porque igual Xavi lo ve en los entrenos y dice joder este es el jugador más diferencial que hay ahora mismo en el equipo y sé que se me va y aquí me lo ponen delante los morros todo el puto día para que sufra bueno señores esto es todo nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Cule chao suscríbete suscríbete yo soy Spider Cule suscríbete suscríbete yo soy Spider y soy Cule suscríbete suscríbete yo soy Spider y soy Cule Cule